Hola, mi amor, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas a este canal, mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega Favoritos de Amazon, tengo mucho tiempo que no hago un video de favoritos de Amazon Y he descubierto cosas nuevas Mi nariz está hoy Que no quiere, ella no quiere cooperar hoy Así que si me vayan como muy tupida, eso es lo que pasa Pero bueno, he tenido una alergia hoy terrible Eh, para quien no sabe, me corté el cabello, mira por donde lo tengo Aquí, y me lo puse el chocolate de nuevo Como que oscurito, así, bien otoñado Entonces señores, hoy les traigo un video de favoritos de Amazon Con muchas cosas nuevas que he venido probando, que he venido usando Que sé que funcionan, que son buenas, uno más Que recomiendo con ojos cerrados Que puedes comprar con total confianza Todo bueno, todo bueno aquí Así que como siempre, como parte de tus videos Los links van a estar debajo en la cajita de información Para que tú vayas a chequear todo por ahí Y sepas donde encontrar todo Por aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok Para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico Y te enteres también, tú veas las cosas como antes de que lleguen estos videos Para que vayas viendo como yo las uso ETC, porque aquí yo traigo ya cuando ya son mis favoritos Cuando son, que yo lo puedo recomendar Pero ya por Instagram y mi TikTok tú vas viendo Como que cuando lo voy usando Como va funcionando, todo eso Así que si este tipo de videos te gusta Te parece interesante Déjame un me gusta, un like, ok Algún comentario Con lo que sea Con este emoji Si tú quieres, no es obligado Con lo que sea Déjame lo saber por esas vías Así que vamos a comenzar mis amores Con el videito de hoy Y también, si tú ves esto aquí lleno, aquí atrás Que siempre está vacío Pero decidí dejarlo ahí como para que vayas viendo lo que viene Vamos a comenzar con lo que está de este lado Ok, que se ve así De ahí, de lejos Yo no encontré el... Yo no encontré el control de las luces de allá atrás Las que yo pongo aquí atrás, de colores Yo no sé dónde está el control Por eso no las prendí Porque no lo encuentro Pero si lo encuentro, lo aprendo en el medio del video No sé Ok, una de las cosas que yo quería hace tiempo Era un kit como de bar Como de hacer tragos De mezclar tragos Pero así bien Como con medidas Como algo profesional Porque me he dado cuenta Que sí estoy haciendo como más traguitos Y más cosas en mi casa Bueno, a mí y a mi novio nos gusta Como que inventar tragos nuevos Y cosas así Es una cosa que hacemos Entonces, yo dije Quiero como un kit Como que sea bueno Que dure Y ese ya yo lo tengo Hace como dos meses y medio Lo he usado más de lo que yo pensaba Ahora yo me quiero bartender, cariño O sea, yo voy a poner un bar Yo voy a poner un bar Yo no sé Yo tengo que hacer algo Porque ahora yo me quiero bartender Y voy haciendo tragos Ok Entonces tú vas a ver El tema de los tragos Porque tú vas a ver luego Vasos que compré para tragos O sea, esto se ha salido de control El tema es que yo lo he usado muchas veces Y lo he lavado Todo Y está igualito Y yo quería como comprobar Que yo lo lavaba Normal Lo dejaba secar Y se quedaba igual Como que no se No cambiaba el color No se le quitaba el color dorado Nada de eso Y efectivamente, señores Esto está como el primer día Y es este kit Míralo aquí Que trae todas Yo tenía como mis reservas De pedirlo todo dorado Así como que shiny Y señores Esto está igualito 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 Yo lo dejo secar No se le ha quitado El color dorado Que me ha pasado también Con otras cosas que he comprado Que se le quita Como la capa dorada que tiene Aquí no pasa eso Está en perfecto estado Bellísimo Trae todo lo que puede necesitar Aquí está Míralo aquí O sea, yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Y yo sé que es como que bien llamativo Yo pensé comprarlo mate Como que el color dorado mate Y no lo descarto Pero este me parece que se veía más interesante Para mí Para el contenido que hago Etcétera Que el plateado que todo el mundo tiene Yo preferirme por el dorado Y me parece que se ve muy bonito Y de nuevo Es un material que es resistente al agua No se te va a dañar No se le va a quitar el dorado No se te va a comenzar a oxidar Nada de eso Está hecho para no oxidarse Para durar en el tiempo Y de verdad que hasta ahora Con todo el uso que yo le he dado Yo estoy gratamente sorprendida Con este kit Me encanta Y este kit trae como un librito Como una libreta pequeña Que tiene recetas de varios tragos Que tú puedes hacer Como de los tragos más populares Los que todo el mundo conoce Las recetas Las medidas De todo Excelente Ok, continuando con el tema De los tragos Las bebidas Los cocteles Y toda la cosa Yo he comprado una variedad Luego de que comencé a hacerlos Yo me di cuenta Que me faltaban como Los vasos específicos Como de cada trago Los adecuados Para cada trago Para cada coctel Así que comencé a comprar Este Yo lo compré básicamente Porque yo no tenía Ningún vaso largo Así Está hermoso Ningún vaso largo Así Que fuera como más ancho Porque yo tengo unos largos Pero finitos Mira qué hermoso Y Tú sabes cuando tú sientes Como el cristal De un vaso O incluso Hasta de un florero Lo que sea Que tú lo sientes Y tú dices como que Esto se va a romper En cualquier momento Es como ese cristal Que se rompe Y te parte Como que te corta todo Como un cristal finito Que tú lo Eres así Y tú lo sientes Que se va a romper Bueno Este no Este se siente como duro Como resistente Porque hay Ah no Porque me estoy emocionando Hay vasos Que me ha pasado Que tú lo pones en el fregadero De ponerlo en el fregadero Explotan De lo finito que es Este para nada Es bien resistente Bien duro Está excelente De margarita Yo no tenía vasos Para margarita Pero también O sea con el tema Del espacio Aquí Yo no tengo mucho espacio Para meter un vaso De margarita Grandísimo Como una copa De margarita Grandísima No tengo ese espacio Además yo quería Como un vaso De margarita Que fuera un poco Más moderno Que el vaso De margarita común Así que yo pedí este Mira Mira esta copa Es como una copa Un vaso corto Una copa corta Que se dice Tengo que aprenderme Como todos los términos Ok Pero bueno Estoy empezando en esto Ok Mira que belleza Mira que belleza Es para margarita Entonces tú le pones Como que tu tajín Por aquí Tu limón Tu sal Lo que tú le querías Poner por aquí Realmente no es solo Para margarita Hay muchos Tragos y cocteles Que tú puedes echar aquí Y que esta copa Corta Esta cosa Lo que sea Que esto sea Se presta para eso Me encanta Me fascina O sea Amo Amo Bello Y también se siente Como de buena calidad Como que no que se va a romper De un tablazo Porque créeme Yo ya he tenido Varios juegos De copas Y vasos Que han sido un desastre Porque se rompen de una vez Y tú lo sientes Desde que tú lo agarras Tú lo sientes Cuando se va a romper de una vez Ok Y lo otro que yo compré Dios mío Estoy siguiendo una muchacha En Instagram Que ella hace O sea Su Instagram Es de hacer cocteles Y mucha gente le pregunta Como que Ay ¿Dónde es el vaso Que tú estás sirviendo eso? Porque usas unos vasos Y unas copas Bellazos Y una cosa Es espectacular Y ella usa este vaso Que yo voy a enseñar aquí Mira esto Para un coctel Y lo he hecho aquí Y yo me enamoré de este asunto Y yo fui Fuck it Y lo compré Y sucede que estaba en especial Para el Prime Day El último Prime Day Para que tú veas Todo esto es ya Del Prime Day o antes O sea que son cosas Que yo he probado ya ¿Ok? Aquí no estamos hablando Lo loco No, no, no Todo esto está probado Lavado Usado Todo Y este vaso A mí me enamoró Mira qué hermoso es esto Míralo, míralo, míralo Es que me mata Es que es bello Es hermoso Y es de tan buena calidad La marca de estos vasos Tiene más colecciones Que me encanta O sea se ven Bellas Hermosas Tienen unas copas Que para tú Mira De lo bella que te dan O sea mortal para los tiburones Está hermoso Yo quiero esas copas Yo las tengo como en mi wishlist de Amazon Yo tengo siempre Yo siempre tengo un carrito de Amazon Ahí Activo Siempre tengo un carrito de Amazon Y en esto Yo le voy a hacer un video Como en mi carrito de Amazon Porque wow My girl Yo siempre tengo el carrito full El que es de Sephora y de Amazon Full todo el tiempo Ya que yo comencé Con el tema de los tragos Y toda la cosa Vamos a seguir con snacks Y luego yo voy a acabar Como con tecnología Viaje Y belleza Ok Entonces con snacks Yo estoy obsesionada con este asunto Mal Mal Óyeme Yo sé que me sigue mucha gente De México Yo sé Yo sé que me sigue mucha gente de México Y que quizá tú veas eso Y tú digas Dios mío que decepción Como yo usa eso Lo siento Estoy loca por ir a México A comerme toda la comida picante Que yo encuentre en cada esquina Ok Todo lo picante Que tenga chili Que tenga todo Todo Yo me lo quiero comer yo Yo Ese es mi sueño Así que si hay alguna marca Que me quiere llevar por ahora Estoy disponible Ok Este asunto Ok Esta es la marca Tajín Ellos hacen snacks Yo no sabía Lo encontré Ok Lo vi en Amazon Y ahora estoy frustrada Entonces el tema es Esto es de la marca Tajín O es snack club con Tajín Yo no sé ya como la cosa El punto es que yo tengo una línea De snacks Que vienen con Tajín Pero tienen también gomitas Así como que Gomitas con Tajín Esas son las de mango Ay que cosa tan rica Tan cubierta con Tajín Adictivo Óyeme Adictivo Te tienes que gustar Como el Tajín Como ese picantico Como que Las gomitas Con el Tajín Con el chamoy Como que todo eso Tiene que gustarte Pero esto es adictivo 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 Me encanta Sabe riquísimo Yo me la quiero comer ya Me la quiero comer Pero no Porque voy a cenar En un rato Pero me la quiero comer Mira que delicia Es riquísimo Voy a abrirlo Voy a abrir para enseñarte uno Dios mío Todo está por ustedes Ok míralo ahí Hay algunos que vienen Más cubiertos que otros Y sabe tan bueno Se me hace agua la boca Ay que rico Ellos tienen uno también Que es de sandía Como de gomita de sandía Pero con el Tajín Yo quiero pedir eso Yo quiero pedir eso Porque si esto es tan bueno Yo no me quiero comer en el sandía El sandía Para mí la sandía es Top Élite Ok Por otro lado Yo tengo una obsesión Con las palomitas de cine O sea me gustan las palomitas en general Pero las de cine Las de cine son superiores Cuando tú vas al cine A comer palomitas Es como algo diferente Entonces yo decía Ok O sea yo soy la persona Que yo me voy para el cine A comprar palomitas Y me voy Yo no veo ninguna película Yo no hago nada Yo solamente voy a comprar palomitas Y me voy Porque yo quiero palomitas de cine Entonces yo estaba como Que como yo puedo lograr Es el sabor de palomitas de cine Que yo sé que lo que tiene es mantequilla Y no sé que otra cosa más Pero en casa Ok Me puse a buscar como en internet En Amazon Como yo siempre hago You know what I do Entonces encontré este asunto Que tenía reviews espectaculares Y es esto Por favor Es una sal Para palomitas Extra buttery Y señores Esto es Un palo Un palo O sea huele a palomitas de cine Huele Tú sabes cuando tú estás En una plaza comercial Que hay un cine Y tú hueles En la plaza comercial Como que hay un lugar Como en palomitas Como que tú lo hueles Como que aquí hay palomitas En algún lado Aquí hay palomitas Aquí huele a palomitas Así huele Huele a palomitas de cine Y tú solo echas No tienes que echarle mucho Porque sabe bastante De verdad Tú le echas un poquito Lo mueves aquí Tu satura puede estar en tu casa Sola la palomita Sin ponerle nada de sabor Ni nada Luego tú le echas esto Palomita de cine Palomita de cine Palomita de cine Yo lo he usado ya Pero es que yo lo hice un poco Porque si no se pone demasiado salado Hay que echarle un poquito Porque es Concentrado Pero señores Palomita de cine Palomita Es todo lo que diré Pruébalo Y tú me dejas saber qué tal Yo compré otra cosa Pero ese no es mi favorito Porque no lo he probado todavía Así que cuando yo lo pruebe Como un spray Que tú le echas la palomita Que también se supone Que sabe palomita de cine Yo lo voy a probar Y te dejo saber Ok Te voy a reportar eso En TikTok o en Instagram Y luego si me es un favorito Lo verás por aquí En fin Ahora para todo esto Que yo me como Yo tengo gastritis Ok Si no como el picante Yo no puedo vivir Entonces Yo Señores Siendo anti Antiácidos Yo los he probado Todos El Toms A mí no me hace nada Nada Además de que me sabe a tiza Yo odio Todo eso que sabe como a tiza Todos los antiácidos Que saben a tiza No me gusta Porque como un polvo raro Como ponerme el coche En la boca Y como No me gusta Hasta que yo encontré este Señor Santo remedio Escúchame bien Mi mamá tiene una Una ansidez Y una gastritis Pero es una cosa A nivel Dios Y yo le dije Mami Prueba esto Si te funciona Te compro el pote grande Señores Esto es un antiácido Ustedes van a ver Por donde yo lo llevo Y se van a dar cuenta Si es realmente Si realmente tengo gastritis O no Si realmente sufre de acidez O no El punto es que Señores Tú te masticas esto Y de verdad Al minuto Se te quitó la acidez Es una cosa mágica Son estos Toms Pero son estos Míralos Que son chewable O sea como que tú te lo puedes masticar Parece un mentos Míralo ahí Y sabe a frutas Como a mentos de frutas Míralo ahí Literalmente yo te lo prometo Mira yo te lo prometo Sabe a mentos de fruta No sabe a antiácido Cuando yo Y cuando le funciona a mi mamá Que le funciona de maravilla Yo le compré el grande Y le dije a Isabela A mi hermanita No te lo comas Sabe dulce Sabe a mentos Pero no es un dulce No es Es a para la acidez No te lo comas Porque se ve Muy apetitoso Porque sabe literalmente A mentos Estos son de berries Yo compré este pequeño primero Y luego lo compré este a mi mamá Porque ha sido un palo O sea esto ha sido un palo Es un palo El mejor antiácido Que yo he probado jamás En mi vida Y he probado muchos Si tú sufres acidez Confía en mí Link debajo Más nada Ay Hablando de cosas que yo me como Que tienen picante Está este asunto que sale por aquí Esta remelada Me la recomendó una de ustedes Por Instagram Y me Le hice una foto Y me etiquetó Y me dijo ¿Te gustaría esto? Y yo como que Creo que sí La pedí Wow Está en la nevera No la quiero sacar Porque si no Voy a comenzar a sudar aquí Y no me gusta Cuando las cosas sudan Como que se le cae el agua Tú sabes Ok El tema es Que es una mermelada De higos Me encanta Yo amo la mermelada De higos Yo amo los higos En general La mermelada de higos Me mata Me Es La amo Pero tiene chili Esta Oh my god Tiene chili Tiene chili Por amor a Cristo Tiene chili Por Dios Y no es una mermelada De higos Como que pica demasiado Como que Ay Dios mío Yo no puedo Con este picante No Es una mermelada De higos Como dulce Por el higo Pero tiene como un kick Como una cosita Como Picante Como ese chili No es demasiado Es como un picante Que tú quieres seguir comiendo Porque no te molesta Yo sé que hay niveles de picante Ok Yo sé Esto es un nivel de picante Principiante O sea No es una cosa que te va a matar Pero tú lo sientes Como que Le da como esa Cosita Como la mermelada de higos Mira Perfecta Me encanta Adictiva Por aquí sale Link debajo Bello Voy a dejar belleza de último Ok Como soy una señora mayor Que tiene que beberse sus suplementos Su magnesio para dormir Su vitamina Y sus cosas en la mañana Tengo que andar con mi antiácido Yo dije Ok Necesito como un pastillero Donde yo me voy a llevar Todas mis vitaminas Y todas mis cosas Cuando yo vaya a viajar Sin tener que llevarme Todos los potes Porque eso Ocupa mucho espacio Aquí está mi pastillero Que bello Está todo sucio Porque literalmente Andaba con él De viaje Déjame limpiarlo Para no hacer nada Quiero dar de contenido de belleza Un poco higiénica Pero ya lo limpie Míralo aquí Yo lo enseñé ya por TikTok Mientras estuve en Colombia Se los enseñé Es este De nuevo Obviamente es un vídeo de Amazon Yo no sé por qué tengo que decir Lo compré por Amazon Se ve así Y tú lo abres aquí Y mira aquí Trae como los días Aquí adelante Míralo aquí Trae los días Aquí Y aquí trae dos compartimientos grandes Que es donde yo guardo mi magnesio Y aquí están las otras vitaminas Y toda la cosa que yo me bebo diario Aquí está Todo Y solamente tengo que andar con esto No tengo que andar con un pastillero enorme Yo tengo un pastillero de diario Aquí en la casa Pero es más grande Ocupo mucho espacio Esto para un viaje Como que flash rápido Aquí está todo No comeré muchos días Entonces aquí me cabe todo Y no me tengo que llevar todas las pastillas Ni el pastillero tan grande Que tengo aquí en la casa Déjame ponerme un poquito de gloss Porque me va la boca Como que ya ablanda Siempre, siempre, siempre Me como el labial Entonces seguimos Con el tema de los viajes Señores Yo armé El bulto perfecto Como para mis Cargar Mi celular Mi reloj Mi anillo Este anillo Que también se carga Es el O-Ring Creo que no he hablado de él Aquí en YouTube O sí Yo no recuerdo Porque yo hablo de las cosas Por todas las redes sociales Yo no sé por qué Yo hablo cuál Qué fue lo que yo dije En cuál Yo no recuerdo nada Pero tengo que cargar muchas cosas Mi cámara Todo Yo tengo que cargar muchas cosas Cuando voy de viaje Para eso yo tengo esto Que sale por aquí Que no lo traje para acá Pero tengo esto Que yo tengo en un bulto ya Que es para viajar O sea, yo no sé Acoso de lugar Cuando yo voy a viajar Yo coge ese asunto Y lo meto en la maleta Y se acabó Porque es mi estación de cargar Que ahí yo puedo conectar Todos los cables USB del mundo Y se carga todo Flash Excelente Pero cuando yo voy a viajar Con un viaje rápido Que no voy a andar con todo el equipo Yo Aquí está todo ¿Ya? Con todo estoy llevando Para cargar Entonces Estos asuntos Así como plástico Yo lo compré en Amazon Viene un paquético de tres Yo creo que yo hice el haul aquí Cuando me llegó Viene un paquético de tres Para viajar un palo Yo los uso los tres Cuando voy a viajar Porque son transparentes Y como que puedo ver Que hay adentro de cada cosa No tengo que estar como abriendo Para ver que hay adentro Nada de eso Además de que Si está pasando por un chequeo En el aeropuerto Se ve de afuera Lo que hay adentro Entonces Esto yo solo lo vi A una grabadora de contenido Que ya yo he compartido por aquí Ella se llama Stephanie Cruz Y Ella También es americana Así que la pueden ir a seguir Ella Recomendó este asunto Para viajar Pero yo lo compré Y yo no sé Cómo llenme a comprar este asunto antes Dios mío Lo que pasa es que yo decía O sea, yo lo veía Y yo decía Conchole Pero yo tengo mi cable Para cargar Yo tengo mi cargador Mi cajita Señores ¿Ustedes están viendo esto? Que no tiene casi nada Casi nada adentro Uno mejor que tiene Tanta cosa para cargar Porque esto me resuelve todo Aquí yo pongo el reloj Aquí El Apple Watch para cargar Aquí yo pongo el celular Lo pongo aquí Y está cargando Y aquí yo pongo mis AirPods Y también se cargan Todo en uno Solamente un solo cable Que se conecta por aquí A la pared Y listo Listo Santo remedio Fue tanto, tanto, tanto Que el último viaje que hice Fue con mi novio Mi novio literalmente Me dijo Mándame el link Para yo comprar uno Y él lo compró Estando en el viaje Porque él dijo Yo quiero uno de esos Para yo tenerlo en la casa Para tenerlo en la casa Y usarlo y cargarlo todo Ahí mismo Y listo O sea, se queda así Yo lo puse Desde que yo lo comencé a usar Yo lo puse en Instagram Estando en el viaje Porque yo dije Dios mío Esto está increíble Carga todo súper, súper bien Tengo que hacerme el así De los cabellos Porque todo es riso Tan violento Como que se quieren unir todo Entonces Eso está espectacular Para viajar Yo estoy enamorada De lo pequeño Que está mi bulto Y no tiene todos los cables Y todas las cosas Que yo llevo para viajar Un palo Trae este cable ¿Dónde que está? Trae este asunto Que tú lo conectas Y ya Si tienes USB Lo conectas al USB Si no Lo conectas a una cajita A la pared Y listo No puedo no mencionar Mi bulto De maquillaje para viajar Que esto ha sido Chef's Kiss Yo quería ser esa persona Que usaba un vuelto De viaje Como de este tamaño Como de aquí para abajo Como que súper compacto Súper poquito Porque yo soy rápida Yo me maquillo flash Con pocas cosas No Yo tengo que aceptar mi realidad Y entender que a mí Maquillarme me da vida Me da paz Me agrega como si En vida más Yo amo el proceso De tener todos mis potes Para maquillarme Y yo tenía como que Yo estaba buscando Como que algo bueno Que yo pudiera echar En la maleta La maleta que yo chequeo La que se va en el avión abajo Lo que va conmigo Controlada por mí No Yo puedo Yo he metido esto Señores En mi maleta Que sabrá Dios Todo lo que la gente Hace en el aeropuerto Con esa maleta Que la tiran Que la suman Que la suman Para arriba Todo Intacto todo Intacto todo aquí Además todo tiene un espacio Mira como es Viene así Entonces tú la abres así Yo lo que hago es que Divido todo por Compactos De este lado Todo lo que tiene que ver Ese compacto no va ahí Pero Enfócate en la idea Todo lo que tiene que ver Como con un tubito Líquidos y todo De un lado Compactos y líquidos Y así se ve Eso me encanta Porque como es transparente Tú puedes limpiarlo fácilmente Porque el otro bulto Que yo tenía de maquillaje Era de tela Entonces para yo limpiarlo Un tema Es muy eficaz Para viajes flash O sea que no te va a maquillar mucho Si tú vas como para la playa Uno no se pone como mucha cosa Pero mis destinos de viaje Caso en ocasión a la playa Porque no son mis favoritos Honestamente X Pero Mis destinos de viaje Son lugares como que yo me puedo maquillar Y ponerme como que full glam Eso Eso es para mí Mi favorito Entonces También trae Este compartimiento aquí Que es para brochas Lápices Lo que tú quieras tener Aquí Y esto me encanta Míralo aquí De esto yo tengo que limpiarlo Porque está como sucio Aquí Tú ves que está como sucio aquí Pero Esto me encanta Porque mira Tengo mis brochas Mis lápices Mis slip pencils Mi pinza Todo aquí En un Mira Como agarradito Cero freguero Me encanta Todo O sea Todo Y la verdad es que No es que ocupa tantísimo espacio Porque yo no lo lleno Que también es una cosa Yo me iba con el estuche de maquillaje pequeño Explotado Llenecito O sea una cosa Que yo no podía entrar ahí Ni un pensamiento Ni el deseo De que me compre un pintalabio Déjame echarlo aquí O sea yo no podía Ni siquiera comprar un pintalabio Si yo me iba de viaje Y me gustó un pintalabio Lo puedo comprar Y lo he hecho aquí No puedo Porque no me cabe Ahora sí Ahora yo me voy Con esto que tiene espacio Es mi maquillaje de viaje Es verdad que hay cosas Que yo puedo sacar Porque no toda la usé Pero Lo puedo llevar perfectamente No hay problema Si compro algo Lo meto aquí Listo Todo el maquillaje Está en un solo lugar Me encanta Me fascina Estoy 10 de 10 10 de 10 De verdad Vamos ahora con belleza Entonces Número 1 Este asunto Este got to be Esto que está por aquí Es el got to be glue Pero en este formato Míralo aquí Este formato Como si fuera más cara Señorito Es espectacular ¿Sabes por qué? Porque yo lo estaba usando Durante el viaje Sobre todo Para las cejas Y también para los baby hairs O lo que sea Y me ha encantado Sobre todo Para el tema de los baby hairs Porque tú te pones esto Te lo acuestas así con eso Y luego tú te pasas la mano Arriba Como para aplastarlo bien Eso no se mueve Eso no se mueve Olvídate de eso Eso no se mueve Entonces me encanta Porque como que es bien fuerte Y viene en esta presentación Que para mí es mucho más amigable Que el gel tal cual Además Para el tema de los slick bones De los peinados así como que bien pegados Que yo me hago bastante Los moños estos Yo quería algo Como que va a ayudar a llenar Porque el tema de aquí Yo me recojo los cabellos Y me quedaban como esas cosas aquí Como que todo esto blanco aquí Y no me gusta Como se ve la verdad No me gusta Es normal Pero no me gusta Y yo usaba sombra Como para llenarme eso Ahí sin problema Yo estaba feliz con mi sombra El tema es que la sombra Yo duraba mucho tiempo Como que haciéndome eso Entonces duraba más tiempo Difuminándomela Porque tú sabes que el cabello Se va perdiendo aquí En la frente No es como que Fua que tiene una línea De cabello Tú sabes Como que un machete Fua Que quedaban así Míralo aquí Es este asunto Que está aquí Entonces Esto es como un polvito Míralo aquí Yo tengo el tono Dark brown Yo puedo utilizar Perfectamente uno más claro Pero yo siento Que este se pierde bien Con mi cabello Entonces Tengo el tono Dark brown Así se ve Es un polvo Bastante oscuro O sea Bastante oscuro Ya puedes ver Y abajo Mira Trae esto Que es como una esponjita Entonces tú Vienes y le haces Fua que tiene aquí Y te coge el color aquí Y te lo aplicas aquí En el cabello así Fua que tiene Fua que tiene Y te llena No me lo voy a hacer ahora Porque tengo el cabello suelto O sea como que no es necesario Pero te lo aplica ahí Y automáticamente Como es una esponja Te va a ir difuminando eso Y tú no tienes ni que pensar En el difuminado Porque ya queda difuminado Por la textura De la esponja que trae Entonces yo estoy enamorada De este asunto O sea enamorada Yo no sé como yo no tenía antes Pero yo me hago esos moños Ya flash Porque antes yo lo pensaba mucho Yo decía como que Voy a tener el tiempo Mira es así que queda Como en tu cabello Queda así como Parece como un cabellito Como que tú tienes ahí Y punto Es una cosa rara Pero funciona El tema es que Antes yo pensaba Como que me va a dar tiempo Ahora a mí De yo Hacerme todo el proceso De hacerme el moño Que tiene que ver con las sombras Rellenarme Ya con esto Yo me lo hago en dos segundos Porque yo me lo hago Fuck it the fuck Y listo Listo Yo lo que hago después Que me lo pongo Es que me pongo spray fijador Arriba de eso Porque así queda Todo el cabello brilloso Incluso las áreas Donde yo me puse el polvo Queda brilloso Y no se ve como que Diferente al resto del cabello Además de que Este spray fijador Fija este producto Entonces tú te lo pones La mano o lo que sea No se mueve Ahí tienes el truco Ok Amo Siguiendo con un polvo Que yo compré De nuevo porque lo vi Una maquilladora Que yo sigo en TikTok Hablo de él Y es el Kimchi Chic Powder Es este polvo Sale por aquí Es el Puff Puff Pass Y yo lo compré Porque ella decía Que este es el polvo Que más le difumina El área de aquí abajo Que ella ha usado todo Así que ella tiene muchos favoritos Y de hecho Muchos de sus favoritos Son mis favoritos Entonces cuando ella dijo eso Yo me quedé como Add to cart Check out Listo Señora yo tenía este polvo aquí Hace como dos meses Y yo no lo había usado Yo no lo había usado Porque yo decía Dios mío Si no me gusta Me voy a dañar un maquillaje Que me gusta Poniéndome un polvo de esto Y yo un día dije Como que mira es el momento Es el momento Bueno De hecho Este polvo Yo lo usé Hace En el video De maquillaje café con leche Ahí fue Yo lo usé la primera vez Yo tenía esto hace como dos meses Y lo usé por primera vez En ese video Y quedé encantada La verdad es que si te difumina Todo 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 aquí abajo Ahora Si tú tienes la piel seca Muy muy seca No te lo recomendaría full Porque siento que te puede Como que Se te puede ver muy reseco Aquí abajo Si lo vas a utilizar Entonces te recomiendo Que hidrates bien 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 el área Y que lo pongas De manera un poco más Ligera Como que tengas mano ligera No que te lo dejes ahí Que te hagas bake Y toda la cosa Porque kimchi chic Es una marca creada Por una drag queen Y es maquillaje creado Para durar Como para Sellarte el maquillaje bien Y que dure Bastante bien Entonces Yo siento que Hace el trabajo Excelentemente bien Y la verdad es que Se ve muy bonito Debajo de los ojos Se ve espectacular A mi me encanta Como se ve La verdad es que Se ve como que Te difumina El área Cuando tú te la pones Te la difumina O sea que sí Es cierto lo que la gente dice Sobre este polvo ¿Ok? Siguiendo Señores Hace como unos meses Yo no recuerdo Pero bueno La gente que me sigue Por Instagram Yo una vez hice un live Y yo dije Como algo de De maquillaje coreano Que pedí por Amazon Que lo estaba probando Talala Bueno Aquí algunas cosas Que he probado Y que me han gustado Que me han encantado De hecho Porque estaba en este video Y uno Es la paleta de Clio Yo siento que esto es una paleta Económica Buenisisisisis O sea de verdad Tú me metes esto Como un empaque caro Y yo te lo voy a creer Period Se me rompió Una sombra Bueno Tuve que sacarla Porque ya llegó rota Esta sombra Que viene por aquí Pero esta paleta Mírala aquí Es como colores Neutrales Como colores Tierra Como clarita No es una paleta Como para smokey eyes ¿Ok? Pero a mí me gusta mucho esto Porque la verdad Es que yo no me hago Looks muy oscuros Esto para mí ya Para mi maquillaje Que yo me hago Como para salir Y cosas así Esto es muy oscuro Como que too much Para lo que yo me hago realmente Que si tú me sigues Por Instagram Ya tú sabes cuál es El maquillaje Que yo me hago siempre Que es el que más me gusta en mí Que no es tan cargado El tema de los ojos Porque ya en la base y todo Yo relajo con eso Yo me pongo todos mis pasos Que ustedes ven aquí Todo lo que ustedes ven aquí En YouTube Es lo que yo hago para salir En cuanto a base Pero para los ojos Yo me voy muy suavecita Así que para mí Esos colores están mortales Este tono de aquí Es como un glitter Como presionado Como un fresh glitter Y wow Tú lo coges así Y te lo pones como Fuckity fuckity Como para arribita Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Mira eso Mira eso Es este tono Que está por aquí Señorito color difumían Tan bien Tienen tanto pigmento Es, o sea Es espectacular La verdad 100% que sí O sea Que las recomiendo de verdad En serio No necesitas mucho Para que se te den el párpado El color Con un poquito Que tú cojas con la brocha Se te ve 1A 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 Y es como pequeña Compacta La paletica Como que tú te la puedes llevar Cualquier me gusta De verdad que sí Las recomiendo 100% Tanto así que yo tengo Ya como una semana Con esta paleta Aquí arriba de mi Sobre donde yo me maquillo Y como que cada vez que yo quiero algo rápido Yo cojo y la uso Porque yo sé que No me va a salir mal El look No me va a difuminar diferente Como que me va a servir Y va a difuminar rápido y bonito Es como una paleta confiable Como esa paleta No sé qué hacerme No sé qué hacerme Pero déjame resolver Esto Porque va a quedar bonito Bien Se te va a difuminar bien Tú no vas a pasar trabajo Eso Y Tuve que abrir mi Vuelto de maquillaje Con el que yo viajé Porque yo viajé con esto Yo me voy a llevar Mi sombra de Urban Decay La Midnight Cowboy Que yo me pongo siempre Arriba de los looks Aquí arriba Y me encanta Pero Yo compré esta en Amazon Mírala aquí O sea Es esta Yo quiero como acercarlo Para que tú veas bien Mírala aquí Como el destello que tiene Señores Esto es Yo no Yo quiero pedir Todas las otras Que traen esta gente Porque tú no tienes nada Que envidiarle a Urban Decay A ninguna marca A Hourglass A nadie Esto está espectacular Yo me lo puse Y me da un look como mojado Yo me lo puse por un video Que puse en Instagram Que es este video Mira cómo se ve ese párpado Así yo andaba por la calle de Bogotá Por favor Así era que yo andaba Dando como que Como Por favor Con este bombillo En los ojos Como Mírala aquí Se ve mojado Míralo Mojado el párpado Se ve a sí mismito El precio Uno a calidad Uno a El empaque Es espectacular Señores Eso viajó en la maleta Perfecto Cuatro Tres aviones Perfecto Arriba para abajo Que lo tiran Y está perfecta No se me rompió Nada Sin ningún cuidado extra O sea que tú estás como que Presionado bien Pero mira esto Por favor O sea mira eso Mira eso Ay por favor Yo estoy malita Es bella Y tú no tienes que ponerte Señores Esto fue sobre la piel seca Mi piel está seca Seca Tú no tienes que ponerte Ningún primer de glitter Para que te agarre la sombra Y se te vea el brillo No Mi piel está seca Y mira cómo se aplicó En piel seca Lo que sí te voy a recomendar Es que le apliques con el dedo El dedo contra la piel Es lo que te da como ese efecto mojado Tú lo vas Y Ay Saben que me encanta Como esta cosa Todo brillo Esta cosa Uno a Uno a Uno Yo quiero saber Por qué se está enfocando demasiado Como aquí atrás Lo siento Si el video entero ha hecho eso Lo siento Es que yo nunca tengo nada atrás Siempre está como enfocado en mí Y nunca tengo nada atrás Y siento que ahora La cámara está como que Ok ¿Qué es lo que voy a mirar? ¿Qué es lo que voy a mirar? Y bueno mis amores Hasta aquí he llegado El video favorito de Amazon de hoy Déjame saber qué te pareció De nuevo todos los links Van a estar debajo en la cajita de información Todo lo que está aquí de verdad Que yo los recomiendo Con los ojos cerrados Es súper súper bueno todo Excelente Uno a Déjame saber en los comentarios Qué otro producto Tú me recomendarías que probaras Qué otro producto Tú compraste por Amazon recientemente Y tú crees que me gustaría Por favor Coméntalo debajo en la cajita de comentarios Que te voy a estar leyendo Por aquí están mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver Todo lo que por aquí Yo no publico Así que nada mis amores Yo los quiero un montón Y nos vemos en el próximo videíto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!